¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, episodio número 13 ya de esta pedazo de serie Os gustó un montón en el último episodio, es que menuda bestia el boquito Bueno, hoy tenemos bastantes cosas por hacer también, estoy justo en el directo especial Así que si veis que este tiempo va cambiando, este es el tiempo que tengo que hacer de directo Y se va ampliando, va bajando y todo eso, porque estoy en el especial 100.000 Espero que os pasaseis por ahí y tal Y bueno, vamos a darle caña al episodio Si os gusta la serie, si os gusta el episodio, reventar ese botón de like Ponerme un montón de comentarios que me encantan veros Y nos vemos, bueno, nos vemos, madre mía tú Yo ya iba a despedir el episodio, eh, no he empezado todavía Lo que quiero enseñaros, vamos a ir hoy Una de las cosas que vamos a hacer es ir a por el siguiente boss de este mod Vale, que es el, no es el Anunnaki, es el otro mod Ya sabéis que los cuatro bosses que hay son estos Este lo probamos hace unos días Ahora quiero probar la tortuga, a ver si va bien Incluso si ya vemos, podemos hacer dos, ya veremos el episodio También, os tengo que decir que estoy avanzando ya para craftearme el siguiente boss celestial de la Anunnaki El dios celestial, que ya sabéis que hay un par de escalas de los tochos Que tenemos los celestiales, que son los que me estoy haciendo, que me echo poquito Y luego tendríamos los más tochos ya del averno Que son los wardens, que estos ya, bueno, siguiente nivel Voy a intentar craftearme o el dragón o el, o el, este como se llama O el dodorex, igual este dependemos mucho de como spawneen Ya que tenemos que buscarlos aquí, poner mega Y tienen que spawnear, vale Ahora mismo acabamos de matarlos todos Por lo cual no hay ninguno, porque los acabamos de matar También tenemos los robo, igual robo Tampoco hay ninguno actualmente Pero bueno, hemos hecho limpieza justo ahora Y depende de lo que vaya saliendo, pues poder craftear primero uno u otro Vale, dependemos de eso Eh, luego, también os quiero enseñar Una cosa que me ha tocado en el casino Tengo para hacer casino tiradas de plata y de oro, vale De hecho algunas tiradas de bronce, fuera de directo Pero nada, no voy a adelantar nada, fuera de directo, nunca, vale Eh, os voy a guardar todas las tiradas para Todas las tiradas importantes, todas las cosas importantes Todos los tamaños importantes Siempre lo vais a tener en vídeos, vale Tengo guardadas 20 de plata y 7 de oro Solo he tirado de bronce, porque ya lo tenéis más que visto Y pues quiero tirar lo importante en vídeo Me han dado dos cosas que me han gustado mucho En las de bronce, que han cambiado los dinos, parece Que es esto de aquí Fijaos que es una, una cosa que, bueno Pues, que, que, que deciros, ¿no? Es que, no, no sé que es esto Vamos ahí, es el Raymond Con esta suscripción de dos mesecitos Bienvenido Raymond a la familia de los Saiyans Muchas gracias por esta suscripción Besitos para ti Y vamos a seguir Bueno, pues un bicho de nieve Que no sé si esto me seguirá o no No tengo ni idea, a ver Que me sigue el bicho de Tú, que, que baile y todo Nah, está de coña Bueno, pues nada Este bicho que evidentemente es una tontería Pero me ha tocado una cosa en el casino Que me gusta mucho Que solo lo he visto una vez en toda la serie Y me encanta, ¿vale? Me encanta De hecho este es mi dino favorito Bueno, sí, podríamos decir que sí Bueno, ahora lo veréis Esto de aquí, ¿vale? Es el dino de lo que a mí más me gusta De, de, de todo lo que hay en el juego ¿Vale? Este dino siempre me ha encantado No es la versión que a mí me gusta Porque este es un archa A mí el que me gusta es el microraptor ¿Vale? El microraptor ¿Cómo huele todo eso el microraptor? Me encanta Pero igualmente este bicho también me gusta bastante Así que lo iremos a probar He visto que no corre mucho Ahora mismo Así que bueno Lo tengo sin probar Básicamente me ha tocado en el casino Y está ahí para probarlo Pero bueno La cosa sería Vamos a craftear este dios Que creo que se craftea en esta mesa A ver Si yo busco aquí God God Vale ¿Cuál hacemos? Vamos a hacer la tortuga Chavales Me llama la atención la tortuguita Luego tenemos que hacer la montura y tal Y vamos a probarlo Esto Había que derrotarlo ¿No? Creo que había que derrotarlo Bueno Si ahora sí quiere venir gente Bueno Yo creo que puedo solo ¿Eh? Con el mono Me puedo sacar al mono Yo creo que con el mono puedo Pero no sé Voy a intentarlo Voy a intentarlo yo solo A ver si puedo chicos Y a ver que me da también Porque seguramente me da cosas Importantes Tengo que hacer la montura de la tortuga A ver God ¿Cómo se llama? Este es el dios de qué? Dios de lo que es el La jungla Dios de la jungla Y vamos a hacer también esta montura De dios de la jungla Perfecto Nos la llevamos ya del tirón Y así pues la podemos La podemos usar Vamos a probar estos cuatro bosses Igualmente quiero probar un montón de bichos De este mod De verdad que hay bichos súper increíbles Si visteis en el anterior episodio Por ejemplo La Pa 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 ¿Dónde está? El grifo este Evolucionado Que es Una locura Lo que quita de vida Quita de vida Como los bosses de la nuna Aquí O sea que es que hay Hay alguna sorpresa por ahí Escondida de bichos Que son increíbles De bichos que parecen normales Luego los evolucionan Si son malditos dioses ¿Vale? Así que Quiero seguir probando el mod este A ver Encontrar bichacos tochos Vamos a ver Vamos a ver el archa este A ver que tal Ojalá No se si hay micro raptor o no Luego podemos buscar A ver si hay micro raptor Tochos o algo Ahora ya Ahora ya va a flying Igualmente estos bichos me gustan Pero no es lo mismo Evidentemente ¿Tira fuego? No tira fuego Si no tira fuego ni nada F Chavales F Este bicho ahora mismo Está muerto Para mi este bicho ahora mismo Está muerto A mi lo que me gusta Del micro raptor Es que vuela planeando Muy rápido Me encanta No aletea tanto Y además es Pues super bonito Y tira fuego Y de todo ¿Vale? Eso si que me encanta Vamos a ir al desierto Y directamente Voy a intentar Con este bicho ya O sea No me voy a calentar mucho Voy a sacarlo ya Y voy a ir a pegarle Y a ver que pasa Y luego iremos al casino Y luego iremos a todo lo demás ¿Vale? Pero este bicho quiero probarlo Ya Primero de todo Voy a sacar mi mono No voy a hacer que pase Algún percance aquí Y pues Vamos ahí a estrenarlo Voy a sacarlo esto ¿Cuánto de lejos lo saco? No tanto, ¿no? Porque a lo mejor No me da tiempo A llegar a mi bicho ahora Vamos a sacarlo por aquí ¡Corran! ¡Ay! Pero que ha salido En otro sitio No, pero espérate ¡Hostia! ¡Doscientos mil, tú! ¡No! ¡Ven! ¡No se puede mover! ¿Vale? Ahora Ahora sí, chabules Ven aquí, tortuga Está fuerte, eh La tortuga ¿Cuánto tiene? ¡Un billón! Espérate Le hago un billón Con este ataque ¡No! ¡Pero! ¡Dios! ¡Dios! Habéis visto De lo que quita Ese ataque, ¿no? Es que he quitado Un billón Pero he quitado Un montón de veces He quitado Un montón de golpes Seguidos ¡Tío! ¡Qué locura! Vale Ahora supuestamente Tiene que salir el otro El tam Te lo da crafteable Creo que es, ¿no? Este mono Es Jesucristo Este mono es Jesucristo Tío Vale Lo voy a picar A ver si me da algo esto Que no creo que me dé nada Que tiene música Que tiene música El bicho Ah, es que está de coña Tío Está de coñísima Ok Sacamos Este bicho ¡Oh! ¿Qué es esto? 3000 de armadura ¿Qué armadura es esta? ¡Qué chula! Me ha dado una entera ¡Hala! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Qué dices? Está súper guapo Evidentemente A ver, la otra Tiene un poco más de armadura ¿No? Es que esta la ha chetada Tiene Tiene 5000, ¿eh? Pero esta tiene 3000 Ojo, no sé qué Vamos a usarla hoy, ¿eh? Como no era la tortuga ¡Qué chula, tío! Me encanta Súper chulo, ¿eh? Muy, muy guay Vamos a sacarlo Y a intentar tamearlo Vamos Supongo que esto Tiene que pegarle aquí Con la flecha ¡No! Pasivo, ¿eh? Menos mal que lo he puesto pasivo Antes tú, si no Flipa Creo que no lo voy a poder dormir Ah, sí, sí, sí Se duerme de una Se duerme de una Vale, ¿esto qué necesita? Uuuuh Vale, necesito una cosa Que tengo que craftear, chicos Vamos a ir a craftearla Y venimos Y el chibi, es verdad El chibi me lo he quitado Porque me molestaba Para mirar el mapa a Togu Me lo pongo otra vez ¡Hostia! ¿Dónde lo he dejado? Lo he tirado sin querer, tío El muñeco de nieve Tiene 33 millones ¡De vida! ¿Qué dice ello? ¡Oh! 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 ¿Te imaginas que pica Unos hostiazos? ¡Qué flipas! Está de coña Esto lo quiero probar, ¿eh? Eso quiero probar A ver qué hostias mete, ¿eh? ¿Te imaginas Que es el bicho más poderoso Del mundo entero, tío? Vale, chicos Vamos a Craftear ¿Qué crafteamos, chicos? Era este trike Si no me equivoco Sí Mira qué cabezón De chibi, tío Qué guapo Mola un montón Vale, bueno Vamos a hacer lo que vamos a hacer Que me lo matan al bicho, chavales Lo hemos dejado ya abandonar El desierto, al pobre Tengo que craftear esto Esto es lo que tengo que craftear Vale, sin problemas No nos piden nada Al otro mundo Y sé que guay ¿Ah, por qué vas? ¿Te has probado Los gods estos o no? Eh... Creo que no Yo me he quedado Un poco muy atrás Porque es que no podía No me ha dejado entrar Pero lo he servido durante mucho tiempo Mira que armadura más chula, tío Me la daba al... Al... Matarla, tío Mira, voy a juego con ella, tío Es... Ah, esos son los... Los dioses tameables, esos Mira, mira con gafas, tú Nah, de locos Miru, mira, Luu La tortugoncia Nah, es tarde con ella, tío Guapísimo Pa' ti es muy lenta esa Uh, lenta ya verás tú Verás tú, lenta ¡Bueno! Bueno, lenta A ver Llevo una caracola en la cabeza De sombrero, tú Hay que subirle aún más velocidad, eh Eh... Vale Vamos a darle una poción De estas de XP Vamos a probar esto Sin subir niveles de... Bueno, no sé si he subido Algún monodimer Creo que sí ¡Hostia! 130.000 ya Ojo con la tortuguita A ver qué más hace Uh, pegó como golpe venenoso, eh Con la... ¿Esto qué es? Espérate que tiene muchos ataques, eh Bueno, vámonos a otra zona, chicos Esta zona no me gusta ¡Hostia! Con la impronta Como le suba más la velocidad Igual se me va de las manos, eh ¡Ah! Que es nivel 60 solo F, chavales Sale nivel bajo Pero vamos a sacar otra A ver si sale de más nivel, chicos Muy poco nivel, ¿no? O vamos a probarla a nivel 60 Y si es buena La sacamos de más nivel, ¿vale? Sale hasta 300 Ya ves Me ha salido un muy mal nivel Me ha salido que me ha salido nivel 20 el bicho ¿Qué? Absurdo, eh Es un Venusure, eh Es esta la de impronta Bien Vamos a hacer 100, tú 100 del Tiri Qué guapa la armadura que me ha dado también, eh Me encanta Empecemos sin pronta Nada de locos ¿Cuánta vida tiene esto? Escucha, este bicho va a estar chetado Va a estar chetado, eh Lo que pasa es que me ha salido de un nivel pochísimo Lo ideal también es Si vamos entre varios Nos lo da a todos ¿Sabes? Y probamos Y seguro que alguno sale de buen nivel Ojo, que me ha dado una caracola aquí ¿Esto para qué es? Esta caracola Y todo melee La velocidad muy bien así Creo que la velocidad le ha bajado con la impronta ¿Es eso posible? No, ¿verdad? Tenía 800 Le ha bajado, eh Le ha bajado la velocidad, tío No sé cómo Con la impronta, tú No sé Vamos a darle todos los niveles de melee Y a ver qué tal pega esto Y probar todos los ataques que tiene Y a ver si es interesante para Coger una de buen nivel Tampoco cuesta mucho Conseguir todo lo que hace falta A ver Ataque normal, medio millón No está mal, ¿no? Eh, pega Lo que pegaba el mono Y el mono era mucho más nivel, eh Pero espérate que tengo más ataques todavía, eh ¿Este ataque qué es? Este ataque pega lo mismo Pero aparte hace algo más Intoxica o algo Porque tira como un veneno, ¿vale? No sé qué hará Porque nadie sobrevive Y luego tengo otro ataque Que es la C Si no me equivoco, a ver Que pega más todavía Y aparte hace una explosion ¿Esto es en área o esto qué hace, tío? No sé realmente qué hará este ataque Igual pega más golpes o algo Es que no tengo ni idea, eh Teníamos que probarlo Contra algún boss tocho, ¿sabes? Para probarlo bien Vamos a ir a ver si hay algo Que aguante un golpe de esto Mira, esto, esto, esto Esto va a ser perfecto Ya está Medio millón Vale La velocidad de movimiento se reduce Reduce la velocidad de movimiento Aparte Es solo este ataque, ¿no? De la esta Sí Ojo, pues no está mal Así a lo mejor También me pegan más despacio, ¿no? Bueno, pues pega bien Pega bien La cosa es que De más nivel Seguramente sería mejor, eh Seguramente sería mejor Vale, chicos Vamos a hacer una cosa Yo creo que vamos a intentar también Igual la intento sacar De más nivel El fuera de vídeo Para no estar repitiendo lo mismo Y... Y si consigo una De mucho más nivel Que quite mucho más vida Os la enseñaré, ¿vale? De momento O sea, está guapo Está divertido Para ser nivel 60 y tal que era De locos O sea, de locos Yo creo que nivel 300 Nivel 300 tameado Se quedaría a nivel 400 y pico Bueno, una locura, ¿eh? Yo creo que puede llegar a quitar un millón y más, ¿eh? Este bicho Bien... Bien tameado, ¿eh? Vamos a... Voy a coger la moneda de casino Vamos al casino A ver si me toca algo guapo Que todavía no me ha tocado nada Decente en las de plata y de oro Que de hecho Las únicas que tiran de plata y de oro Es lo que habéis visto en los... En los vídeos Que no he tirado gran cosa O sea que... Por primera vez vamos a hacer Unas cuantitas tiradas, ¿vale? Que son 20 de plata Y 7 de oro ¿A ti te ha salido algo? ¿Tú he hecho ya síntomas en alguna? ¿O no? ¿O F? No, de momento... De momento F Vale, vamos a ir Tengo un sapo un poco curioso ¿Un sapo? De fuego Pero una mierda de daño hace, la verdad Vamos a ver qué podemos sacar Tiramos todas las platas Y luego todos los oros A ver... Bueno, la plata está arriba Que me gusta este traje, ¿eh? Está guapo, está guapo, tío Está chulo No me esperaba que me des una armadura, ¿eh? Con la nerota también me dieron una armadura Yo creo que no, ¿no? No me acuerdo Eh... ¿No me está tocando nada? ¿O no me está saliendo? Ahora... Mira, un escudo ¡Oh, un dodo! ¡Un golden dodo! ¡Vamos! Y una de oro ¡Qué suerte! Y una monedita de oro también Ojo, me voy a quitar el casco este ¡Bien! Diez flechas superpoison de estas Me hacían falta que me quedaban muy poquitas Me quedaban solo ocho ya, tío Me voy a poner las gafas estas Oye, pues nada mal, ¿no? Vamos a seguir tirando A ver qué me toca por aquí El golden dodo, chicos Son los que craftean los tributes ¿Vale? Además, me va a servir para ponerlo en el top Seguramente Porque más tributes ahora mismo no necesito Pero para ponerlo en el top Va a estar guapo O sea que tengo que hacer un top nuevo Porque ahí es que no caben más, tío Los golden Es una locura Vale Un poquito de caca Este industrial No sé si será bueno o no Ni idea Caca Este primitivo es caca, ¿no? Sí 300 de armadura es caca A ver Ah, os tengo que enseñar Un huerto que he hecho Porque muchos me habéis dicho Oh Un rex, ¿eh? Esto hay que probarlo Esto hay que probarlo Igual este ya lo tengo No estoy seguro No estoy seguro, ¿eh? ¿Qué color es el eneagrama del rex? Es azul Como digo Que muchos me han dicho por los comentarios Que queréis ver cómo funciona El mod de los huertos Os voy a enseñar Donde he hecho yo mi huerto ¿Vale? Mi plantación Pero está todavía en fase beta ¿Vale? Ayer por la noche fue la primera vez que entré Y bueno, pues Tengo que ir poco a poco Ahí mejorando Se acabaron las tiradas De... De plata Vamos a probar Los bichos Y ahora Vengo a hacerlas de oro ¿Ok? Para ir Vamos a ir dejando todo esto Oye, esto antes tenía más cosas ¿No? Ah, no, no, no Vale, vale Estaba perdiendo tú Pensaba que me habían quitado ya la piscina Pero está aquí La piscina tú Ok Vamos a ir a casa Vale, ok Lo que iba a hacer yo Vamos a dejar toda la caca Aquí para grindearla Grindeamos caca 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 Os voy a enseñar Bueno, el todo El todo lo vamos a Dejar aquí en casa ya Luego le pongo el nombre Y todo esto Para el top Pero lo dejaremos aquí Como tercer puesto No cabe No cabe No cabe Bueno, lo saco aquí Ya está Ahí está Luego lo subiré, ¿vale? Lo dejamos ahí de momento Por cierto El... Voy a llevar Mira, voy a llevarlo ya Esto, chavales Voy a llevarlo ya Os enseño la plantación Y meto al archa este Que no quiero Eh... Marihuana Le he puesto al teleport, ¿vale? Marihuana De nombre ¿Qué pasa, boxerado, rata? Bueno Aquí está Me he hecho Para que veáis Porque no quería Que me lo rompiesen Ni nada de eso Ni tener problemas Ni que me cargue demasiado Estando en casa Entonces me lo he hecho En mitad del océano Me he puesto una plataforma Oceánica Literalmente en mitad del océano Me he puesto un TP Y aquí Estuve ayer en directo Haciendo esto, ¿vale? Con los... Con los seguidores aquí Y bueno Eh... Me he puesto a empezar con el mod Lo que pasa es que es bastante complicado Es bastante complicado De momento tengo cuatro puestas De la primera fase Hay un montón de fases Y todo eso para conseguir todo Eh... Lo que os iba a decir también ¿Qué tengo aquí? Mirad Tengo Una de estas Con todos los dinos Que yo no quiero Por ejemplo Con el archa Lo vamos a meter aquí Produciéndome cacas ¿Vale? Se producen cacas Y luego tengo Dentro de aquí Un montón de escarabajos Que también me los tamed ayer Que convierten las cacas En fertilizante Directamente O sea que automáticamente De aquí sale fertilizante Y tengo puesto Que automáticamente Se envíe el fertilizante De esta máquina A los pods Estos, ¿vale? Ah... Entonces todos están llenos De fertilizante Todo el rato A ver si puedo entrar Aquí está Todo el rato lleno de fertilizante Y tengo puesto automáticamente Que todo lo que yo Produzca aquí Automáticamente lo coja Esta personita ¿Vale? Esta personita va recogiendo Todo lo que producen ahí Veis que va produciendo Semillas Y titanium dust Básicamente Esto va por escalas Eh... Hay varios bosses Este boss tiene bosses Sí ¿Ok? Eh... Que... Si lo ponemos aquí En fabricación ¿Dónde están los bosses, tío? Ah, están aquí Mira los bosses Ciertos bosses Que van por escalas También No sé por qué Los bosses están así como Ahora Ahora sí están bien Tier 5 Tech Hostia, esto no lo había visto nunca Pero what the fuck Bueno, estoy flipando Esto está ordenado súper raro, eh En fin Que tenemos varios bosses Un boss Sirve para hacer el escalado 1 Luego con el boss del escalado 1 Puedes hacer el escalado 2 Que es el veronasaurio El siguiente Que para eso necesitas Todo lo del escalado 1 Entonces tenemos que hacer Todas las tiers ¿Vale? Por así decirlo Para que lo entendáis Tenemos la tier 1 Que son estos materiales Luego hacer el boss Y poder ascender a la tier 2 Que son todos estos materiales La tier 3 Todos estos materiales Tampoco lo voy a explicar Muy detalladamente Pero Eh... Digamos que Hemos plantado una semilla La semilla más básica De esa semilla más básica Nos da el dust Que necesitamos para En esta otra máquina Que es como el fabricator Craftear esto Y con esto podemos craftear Los pots Para plantar la... La plantación 1 ¿Vale? Por así decir Mira, aquí tenemos las estructuras Y todo eso ¿Vale? Que no lo estaba viendo Eh... Para plantar todo lo de tier 1 Luego Con lo de tier 1 Sacas suficiente Para invocar al boss De tier 2 Matas al boss de tier 2 Y así ¿Vale? Sucesivamente Es bastante complicado Ya lo iremos viendo Porque aún yo Todavía no lo tengo muy claro Pero yo sé que simplemente Lo que me está produciendo Lo meto aquí Con esto Automáticamente al meterlo Se me craftea esto Los titanium plates Y los... Y los... Estes ¿Cómo se llaman? Sí, los titanium plates Y el titanium líquido Que lo puedo hacer Con los plates Si no me equivoco Con los plates Puedo hacer el líquido Entonces Voy a hacerlo Voy a craftearlo A ver Que esto El plates Creo que se puede utilizar O para los bosses O para hacer Las... Más plantaciones ¿Vale? Algo así No estoy seguro Cómo funciona Lo tengo que mirar Porque estoy en la fase 1 todavía Cuando sepa más detalladamente Cómo funciona Lo explico Pero básicamente Los bosses te piden Ese titanium Y tal Y luego también te piden Los pots Y todo esto Y las semillas Te piden también Ese tipo de objetos ¿Vale? De... ¿Veis? Por ejemplo Uno de nivel 1 Pues te pide titanium líquid Que es lo que estoy crafteando Justo ahora Te piden semillas básicas Y fibra Y con eso Puedo ir haciendo Toda la plantación De nivel 1 Luego con la de nivel 1 Puedo hacer la de nivel 2 Etcétera ¿Vale? Entonces eso es lo que os quería enseñar Simplemente un poquito Luego cuando esté más avanzado Os lo volveré a enseñar Todo esto pues en los directos Lo iré viendo más detalladamente Eh... Vamos a... A probar el Rex Vale Iba a probar el Rex Que me han dado Vamos a ir a... A casa Por ejemplo Jugar a la Among Us Titirititi Vale Tenemos solo para probar De dinos el Rex ¿No? Sí Porque lo demás es F Voy a ponerme el Trey este Eh... Vamos a ver Que es lo que nos han dado Y luego tirar todas las de oro Que tengo 8 de oro Ojo 8 de oro Me puede tocar algo de 8 Eh... Ojalá No me ha tocado todavía Ningún dino de oro No sé que saldrá En los dinos de oro Pero como me salga alguno ahí Chetado Va a molar, eh Vamos a ver este Rex Este yo creo que era el que tenía de fuego No sé si el que tenía de fuego Me lo tamé Yo tengo uno de estos Tengo uno de estos Pero no sé si me salió en la plata Al principio de todo O directamente Me lo tamé O algo No me acuerdo Ni me acuerdo Yo creo que me salió en la... En el bronce ¿No? Puede ser que me saliese en el bronce 2900 ¿Qué nivel es el otro que tengo yo? Ni idea, eh Este yo recuerdo que quitaba como 200.000 Pero no sé si estaba a tanto nivel Voy a probar a levearlo, eh Tiene impronta ya y todo, eh Yo creo que así de velocidad irá bien ¿Cuánta vida le voy a poner a esto? A ver Tiene 6 millones Le voy a poner... Hostia, que rápido sube esto de nivel, ¿no? De vida Te salió en el casino cuando todavía no lo había arreglado Ok, ok Pero estaba a nivel 900 ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué nivel estaba el dino? Es que no me acuerdo Bueno, voy a probarlo Yo recuerdo que quitaba 200.000, 300.000 Vamos a probarlo a ver si es que le han subido de nivel o algo O... Pues F, me toca a uno y me toca a uno que ya tenía, ¿sabes? Pa' un dino que me toca Eh ¿Este es otro? Vale, vamos a probarlo Ven aquí Bueno, si le das ¡Oh! Medio millón, eh Medio millón, chavales Yo creo que es más nivel o algo, eh 100.000 de llamarada Eh Medio millón de bocao, chavales Con un Rex Este... ¡Hostia, tú! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ataque es ese? Era nivel 400 y pico Por eso este pega tanto, ¿no? Vale, yo creo que sí Es el mismo ataque Es el mismo ataque, chicos Hay tres ataques diferentes Llamarada Eh... Golpe Y tal Oye, pues... Chavales Está fuerte, eh Esto mata voces Y tiene 40 millones de vida Está fuerte, chavales Sin bromas Que el Rex muerde muy rápido también, eh Y esta bellamarada Depende de cuántos golpes pegue Puede hacer mucha pupita, eh Voy a buscar algún bicharraco Para pegarme No veas cómo corre el Rex, eh La movilidad tiene Lo que me gusta es que rompe, tío Que rompe estructuras Por lo cual No se queda casi atascado Va muy bien Nada de locos ¿Este bicho? A ver si encontramos algún bosecito guapo Nah, es que se muere instant, eh Ah, pero habéis visto que pega súper rápido, tío A ver... Este, 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 este Este, sí ¡Dios! Piga muchísimo golpes Evidentemente estos bichos tienen una protección especial Muy tocha, ¿vale? Estos bichos tienen una protección especial muy tocha Pero lo que quería probar era eso La cantidad de golpes que daba Oye, pues esto contra bosses Si... Si no tienes reducción de daño Cuidado, eh Cuidado, chavales Lo que pasa es que no sé si te bajarán del Dino Haciendo la del Rex y eso Pero bueno, igualmente tengo Dinos muy buenos Claro está Pero ojo, para ser un Dino que te toca en la caja de plata Está bastante nice Y está muy chulo, además Está muy chulo Vale De hecho, creo que este lo puse en una miniatura Ahora que lo pienso Eh... Ok, chicos Vamos a... Vamos a tirar las de oro, eh Tiramos las fichas de oro ¡No! Joder, es que como el casino no está en verde No, pero bueno, pero bueno Dejadme en paz, amigos Venga, hombre Venga, chicos Dame suerte ahora mismo Concentrad todo vuestro chakra Concentrad todo vuestro chakra para ayudarme A ver Siete almas de guardián No quiero eso, evidentemente Dame algo mejor, por favor ¿Esto qué es? No sé qué es eso Una de bronce ¿Qué es esto? Automática Para reparar armaduras y... Para reparar armaduras y armas instantáneamente Ya, pero si no quiero reparar armaduras y armas, tío No, por favor Dame algo mejor Confiemos, chicos Confiemos Bueno, no me defrauda esto, pero... Pero sí Pero sí Me dan un inodoro en una de oro, tío Es para llorar esto ¿Qué es esto? Me quedan dos tiradas Voy a tirar aquí porque me dijeron en la izquierda Me dijeron en la izquierda, chicos Recuerdo Por favor Dame algo No me ha dado nada Absolutamente nada Absolutamente no me ha dado nada, tío Nada Menuda F de cajas, tú, las de oro Se supone que las de oro tienen que estar chetadas Pero esto no sé lo que es No sé lo que es esto, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí porque aquí no tengo ni idea, tío Tenemos tres tops a nivel de este año, ¿vale? Tenemos el top de nivel de dodo El top de nivel de poder de Saiyan Y el top de tumbas Este es el top actual de nivel de dodos que hay, ¿vale? Y tú has tirado una carta de quitarle un nivel a alguien ¿A quién le quieres quitar un nivel? De estos que hay aquí Al togu Vale, pues togu Nivel de dodo 25 Esto es como Creo que es como para controlar estas cajas, ¿vale? Que he puesto aquí estas cajas Pero las tengo sin equipar ni nada Opciones de enviar Seleccionar destino A ver, tengo que meter algo aquí Por ejemplo, yo meto de esto Bolas Y yo le puedo dar Seleccionar destino Esto es Necesito otro para enviar de un sitio a otro Algo así, no lo sé Creo que necesito otro de estos Para enviar de esta máquina a otra máquina Que esté en otro sitio Y esto no sé lo que es De dejar esto aquí Todo lleno de esto No tengo ni idea de lo que es esto, tío Vaya F de tiradas, chavales Vaya F de tiradas Pues creo que voy a probar Otro de los bosses, chicos Del Tiri, eh Quiero probar el otro de los bosses Aunque podría Vamos a probar todos Y luego vemos cuál tiene potencial Vamos a hacer una cosa Este que creo que es el más tocho Vamos a esperar Vamos a hacer este Vamos a hacer el El dios del pantano Y lo probamos Y ya Luego nos quedaría hacer el último Que parece ser el más tocho, ¿no? El dragón Supongo que será el más tocho No lo sé Pero vamos a probar este bicho Lo también vamos Y luego iremos viendo Si merecen la pena Sacar los más tocho Porque claro, por ejemplo Si este ahora me sale de nivel 60 Y quita 5 millones Pues no me voy a hacer la tortuga ¿Sabes? Me hago este El cocodrilo se mata con celestiales Pues no problema Tenemos celestiales Es que los celestiales Es que flipa Flipa el mono, eh Es que flipa el mono De verdad Menudas hostias Menudos mazapanes, eh Menudos mazapanes, tú Vamos a... ¡Uh! ¿Dónde vamos? Al desierto Desierto ¿Qué tal este? Decidme por el chat, chicos ¿Lo habéis probado este bicho? ¿Pega o no? Sacamos este... Bueno, vamos a sacar primero el mono Claro Godzilla le gana Jejeje Y vi le gana Y vi le gana, chavales Si pega me dicen Vale, vamos a probarlo ¡Ay! ¡Corré! Vale Todo el chat puto ahí Vale, eh Vamos a... ¿Cuánta vida tiene esto? Un... Vale, tiene mucha menos vida Que el otro Me lo voy a cargar Igual de un toque me lo cargo, eh No ¡Upo, casi, eh! Ha faltado nada, eh Este mono es demasiado ¡Uh! Un arco rojo ¿Estará potenciado? No De 100 igual, tío ¡Ah! Mira Es verdad Este no me ha dado armadura ¿Ves? Este me ha dado un arco Igual que el otro también me dio un arco Y flechas El primero que hice, el mono Y el que me da la armadura ¡Eh! ¿Y esto qué es? Esta hacha Multiplicado por 5 Y no tiene durabilidad Y una seta extraña Tenemos que... Mira Tenemos que fijarnos en esto, chicos Esto tiene que ser para algo Puse para crachar ¿Cómo? ¿Vos es tier 2? Vale Me ha dado Una caracola El... La tortuga Me ha dado una seta El... El... El otro O sea, este Y creo que el primero El mono me dio algo también ¡Vamos ese predator! Con 5 suscripciones Y ampliándome el directo ¡Vamos! Eh... Vale, chicos Como digo Cada uno de los bosses Me dio un objeto diferente Y... Yo supongo que habrá Otros bichos de otra tier Que yo desconozco Ahora mismo No sabía que había más tiers O sea, están estos Y luego tiene que haber otros Yo creo que se hacen en la caja En la caja de pociones Tengo que verlo, eh Tengo que verlo Porque ojito con esos bosses, eh Yo pensaba que ya estaba acabando Este mod Y evidentemente no Y bueno Además tengo un montón de bichos Del mod sin probar, ¿no? Pero pensaba que esta categoría La estaba acabando Pero que va Pero que va Vale No te preocupes Que va flechazo Ojo que tiene el culo bugueado Ojo que tiene el culo bugueado Este bicho Que tiene aquí un champiñón, tú Nah Está de coña, tío De coñísima este bicho Vale ¿Qué necesita este bicho? Swamsh Swamsh Vale Vamos a pillar al mono Este es otro objeto Que todavía no he probado Casa forever Oye Si grindeo el arco ¿Qué me dará? Seguro que me tiene que dar Un montón de materiales, eh Es nivel 80 el bicho Pues así lo comparo, chavales Así lo puedo comparar Con la tortuga A ver cuál es mejor Igual me saco de buen nivel Total, para lo que me cuesta tamearlo ya Yo creo que los bosses Voy a quitar las carpetas ¿Los bosses tienen que ser aquí o no? ¿O no es aquí? No, ¿verdad? Esto es lo que come este bicho ¿Por qué no puedo craftear? ¿Qué me falta? Setas raras Y pescado crudo Ay, no me jodas Pescado crudo Setas raras se pueden craftear Eh, ponemos aquí Para hacer 100 Mismo Y crafteamos Mientras tanto Me voy a ir a por peces, eh Eh, por cierto Voy a grindear el arco Vamos a grindear el arco Entre otras cosas A ver qué me da esto Grindear Uf, ni sé lo que me ha dado Porque hay tantos materiales aquí Que flipas Vamos a por pescadito Rico Voy a probar a farmear Con esta gacha Oh, 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 oh Esta hacha No veas, ¿no? Pero bueno Me gusta, me gusta Esta hacha, eh Me gusta esta hacha, chavales Menuda pedazo de hacha, loco Ya que estoy a coger Un poquito más Tílopos, eh Vale, vamos a craftear El sushi Eh, sushi Sushi Eh, necesitamos también El raremurron ¿Dónde está? Raremurron Aquí La montura Si la llevo, chicos Vale Vamos allá Menuda cresta Lleva este bicho, tío Menuda cresta Lleva este bicho A ver la montura Nah, de locos Vamos a probarlo Este bicho Uy, que lento Uy, que lento Y impronta, chicos Vamos a subirle Esto a tope Recuerdo que es poquito nivel No va a servir Para compararlo Con el que acabamos De tamear, chicos Con la tortuga A ver cuál es mejor Ojo, no es tan lento Ojo, no es tan lento Pensaba que sí Como pega, chicos Como pega, ¿no? El bicho Vamos a ver, eh Y le he hecho ataque normal Le podría poner más milloncetes de vida, eh Pero bueno Igualmente como este es para probarlo Porque literalmente es nivel bajísimo Quiero darme uno nivel alto A ver Qué chulo, tío Oye, me mola como anda, eh Tres millones Tres millones ¿Cómo? Ataque normal Tres millones ¿Y eso? ¿Y ese ataque? Pero no me sale el daño No me sale el daño De ese ataque No está aquí, Leo ¡Ojo! ¡Jose! ¡Ay! Ah, 700.000 de este ataque, tío Que no sé ni qué es este ataque Muchas gracias por los pits Máquina bastonante, bestia Ese ataque no sé ni qué es, eh Eh, nada, chavales De locos, eh Creo que es daño infinito No me jodas Aquí viene la prueba de fuego, chavales Aquí viene la prueba de fuego Con estos, eh Quita 600.000 A ver esto Ah Es insta-kill con los bichos pequeños, ¿no? Porque con esto no les hago daño No les hago daño con esto, eh Bueno, yo ya me voy a Dios a agitar la mano Venga, máquina Muchas gracias por pasarte, Browston Eh, sí Básicamente, eh Solo insta-kilea a los bichos pequeños Espera, escúchame Mira los phantom Va a ser mi primera vez matando a un phantom, chavales Ahora mismo, eh Ay, que es de locos, tú Y le puedo pegar con la C esta A ver Que pega menos la C, eh Ay, de locos Eh, pero ¿por qué tienen tanta vida? Nada, nada, nada De locos Quiero probar una cosa Claro, esto había que ver Cómo le pega a los megas, ¿no? Si a los megas realmente les pega 3 millones No creo, no creo que a los megas le pegue 3 millones Pero, hostia, chavales, 3 millones Nivel 80 salió el bicho Nivel 80 salió el bicho, tú Esto no sale nivel 300 y que hace Destruye mundos Nah, es de locos, eh Escúchame, voy a probar una cosa Con el mono A los phantom Les quito un billón Ya sabes que el mono Quita menos Quita mucha menos vida, ¿vale? El mono quita 500.000 Pero Tiene un ataque que quita Un billón Un billón, ¿vale? Pero solo funciona con algunos dinos Por ejemplo Con este quita un billón, eh No, un billón, chavales Con este quita un Un billón en vez de un billón A ver, con estos 190 millones Les quito un 10% a estos, eh Pero les quito, les quito, les quito Muchísimo, eh Este mono es Jesúsito, ¿vale? Este mono es Jesúsito Queda comprobado En el vídeo anterior Si no lo visteis cuando lo probé Chavales, eso es una locura Pero Claro Hay ataques que no funcionan Contra los Ese ataque tocho Contra los bosses No funciona ¿Vale? Entonces ese es su problema Me gustaría probar Si Este Bicho Que me ha detameado Funciona contra los bosses ¿Vale? Porque ese ataque que tiene Es No hay ningún mega Robo Hay robo Hay robo, eh Hay robo gorila, chicos 31 40 Vamos a ir, eh A probar Si el bicho este va bien ahí o no Igual sí que muere Igual sí que muere Eh Si este bicho Es que me voy a tener que grafiar otro, tío De más nivel, eh Ir entre varios Y a que me salga el más tocho ¿Sabes? Chicos Una pregunta que me está preguntando Mucha gente Y ahora que estamos por la parte avanzada Del Del vídeo Os quiero preguntar esto, ¿vale? Para todos los que estéis en el vídeo Que me conteste Significa que ha llegado hasta aquí En el vídeo Eh Gorila O Godzilla O Kong ¿Vale? Godzilla o Kong Que es una pregunta que no paran de preguntarme Siempre por el chat Que si Godzilla Si estoy con el team Godzilla O Team Kong Tenéis que poner O Team Godzilla O Team Kong O King Kong Como lo queráis llamar, vamos Vale Es esta araña, ¿no? Pues quiero probar Con este bicho A ver ¿Dónde está, amigo? Aquí Eh Tranquilo, mono A ver, a ver ¿Cuánto le quito? ¿Cuánto le quito yo a este mono? Si puedo subir, claro A por él Mierda Se ha puesto en un sitio En el que no llego Ahí Un millón y medio Le ha quitado un millón y medio Nah, de locos Le quito la mitad ¿Vale? Pero como con todos los dinos Incluso Le suelo quitar menos Con los... Nah, de locos Chaval, chavales Le quito un millón y medio Siendo nivel 80 Eh Necesito también Arme uno de estos De buen nivel, eh Literal ¿Y si le hago este ataque? Hola, que se ha ido Se ha ido a la puta Quiero hacerle este ataque A ver cuánto le quito Ah, le quito menos, ¿no? Con este ataque Un millón y medio Pasado, tío ¡Ah! ¡Hostia! Ah, está a punto de morir, eh A puntísimo de morir Ha estado, eh Uff Uff Claro, el problema es que Le ha dado poquita vida, chicos El problema es que Le ha dado poquita vida Nada, pero esto me ayuda mucho A matarlo rápido, eh A los bosses, chicos Me ayudan mucho A matarlo rápido, eh La música épica, eh De fondo, chavales Chicos, no me tiren Por favor, que me tira el bicho De ahí Oye ¿Os podéis apartar un poquito Para que baje? Hombre, si no se mueve Si no se mueve la mantícula No se va a bajar Gracias Gracias Ya, ya, ya Me he pegado unas hostias Que flipas, eh Me he pegado unas hostias Me he pegado el gorilo Poco se habla de que el gorila Tiene un millón de vida El maldito, eh Necesito uno de más nivel Para tener más vida Me ha matado a mí Como personaje Bueno Eh Seguramente el bicho ha muerto Y si no ha muerto va a morir ¿Vale? Eh No pasa nada Porque voy a ir a tamear Otro de más nivel Evidentemente Lo único que me gustaría La montura recuperarla Así que estaría guapo Recuperar Bueno, la montura no vale nada En verdad Así que de ahí No pasa nada Eh F bicho, chavales Da igual Es un nivel 80 O sea que Tengo que craftear Claramente me voy a craftear Otro de esos Pero vamos Pero de locos O sea un millón y medio Lo que pasa es que tenía poquita vida Pero Necesito uno nivel 300 De esos O sea Tiene que estar mega chetado Madre mía Que sexy la señora forever Es que está de locos También me ha matado muy rápido ¿Sabéis por qué? Por llevar esa armadura La de la tortuga Esta armadura está Más chetada Vale Eh Pues nada chicos Lo que vamos a hacer Para que no se alargue tampoco demasiado Que me están haciendo unos vídeos Súper largos Vamos a dejar el bidete por aquí Evidentemente vamos a seguir en directo Me quedan mínimo 8 horas Y media mínimo Y nada Vamos a dejar el bidete por aquí Espero que os haya gustado mucho Vamos a ir próximamente A por el otro boss También que es el dragón Intentaré tener para el día de mañana Eh Un bichaco Un bicho de estos de más nivel Un Te lo diré De los que me acaban de matar Vamos un sarco de más nivel Y ya os enseñaré lo que pega ¿Vale? Así que nada Muchísimas gracias por haber estado Viendo este vídeo Reventar ese botón de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos por Twitch Un saludito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!